En el campo, pero en la banca de la suplencia, ¿cómo viste el desarrollo del partido? ¿Fue, digamos, los errores de ustedes que le da la ventaja y la victoria al cuadro de Melgar? No, no, es un partido que sabíamos que iba a ser difícil desde un principio. Lamentablemente, los goles pasan por equivocaciones y esto es así del fútbol, ¿no? Se abrió el marcador, ampliaron y después ya es un poco más complicado con un Melgar que sabe jugar bien, que sabe tener paciencia y que aprovecha esas oportunidades, ¿no? ¿Cómo replantear esta idea del equipo que no viene corriendo? No, 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 son situaciones que pasan, ¿no? A nadie le gusta perder, pero el fútbol es así. Hoy nos toca mirar de otro lado y con optimismo lo que viene porque luchamos el segundo tiempo, por ahí pudimos descontar, no sé si tuvimos un par de chances, pero bueno, sabemos que el camino es duro, es largo, pero así si jugamos como el segundo tiempo yo creo que vamos a tener muchas más chances de ganar, ¿no? Fuiste jugador de Melgar en un momento, ¿no? Fuiste jugador y hay algo que decir previo a la participación internacional y la buena campaña del Nación de Rival? No, no, se les decía lo mejor porque nos están representando y nada, esperemos que sigan así en ese camino, ¿no? Muy bien, muy amable Hernán. Gracias, gracias. Venimos ahora con Matías Lazo. Canal exclusivo de Movistar TV